Hay choferes de a montón, pero como yo ninguno En ciudad o en carretera yo soy el número uno Cuando llego a la ciudad yo me siento muy contento Porque veo a las chamacas a quien amo con delirio Cuando voy en carretera yo me siento casi igual Porque veo unas morenitas que están pero a todo va Mi trabajo es muy bonito yo lo quiero de verdad Me da muchas alegrías y dinero pa' gastar Ya con esta me despido, dispensen los guancos arroz Así somos los sureños pero de gran corazón Compañeros del volante se termina esta canción La cual yo se las dedico con todo mi corazón Compañeros del volante se termina esta canción Gracias.